3, 2, 1... Bienvenido a mi territorio, ser que me menciona. Gracias por saltarte el límite y adentrarte en mi zona. No soy Dios, pero escribiendo tengo la mano de Maradona y pienso reventarte tanto que se suiciden tus neuronas. Mi abuelo me dijo, hijo, nunca tires la toalla, que seré bajito, pero siempre doy la talla, que mandes a la mierda a la gente que te falla en vez de llorarle al jurado para ganar una batalla. Que a veces hay que estar un poco roto para sentir las cosas, perder personas, momentos, tener la mirada vacía, sentirte hundido sin haberte caído en la fosa va a poder levantarte y seguir pa'lante cada día. Y aquí está un novato dándote lecciones, con sus miedos en el hombro y en la mano sus cojones. Con mis frases y verdades te ejecuta y te sentencio, tú mejoras con ayuda, yo lo hago en silencio. Yo salgo de mis movidas con cabeza y humildad, no quiero carteles de emergencia que me indiquen la salida, ni quiero que me escriban, ni me sigan ni persigan, solo recuerda que cuanto más subes, más te duele la caída. Tírame de lo que quieras o llámame principiante, tú te paras en el camino, yo doy pasos de gigante. Yo me siento en tu trono y me pongo tu corona, porque el rey ya no es nadie cuando el pueblo lo destrona. Uno, tres, dos, uno, silencio. Me troco contra Ártico, el medio es subnormal, ritmo a la competición, no coge ni a la de dos. Domo tus líneas, aquí me llaman Dios, os estoy dando el placer de ver como hasta zorra al abajo del top. Manejo vocales de calibre 51, uno continente con mi rap y te he visto de luto. Todo lo que tienes de rapero aquí me suena nulo y una línea tuya es un insulto a la cultura que yo más quiero. Pides batalla escrita porque tienes miedo a improvisar. Sabemos todos aquí la pura verdad, que si R.D. no te escriben a los rounds, tienes menos contenido que un puto síndrome de Down. Tu gente te repudia como en Troya. Ya sabemos que tú no te las escribes ni de coña. Cogemos tu librete y aquí está vacía, solo se ve la típica frase de si tu nene te vacila, tú te calles la simila. Vale, dura, dura, dura. Yo quería batalla fría y rapear. Tú querías toda la renda escrita porque te da miedo improvisar. La verdad es que a mí me da igual porque demuestro que en tu terreno te puedo ganar. Eres mal rapero y tu criterio para nada bueno es. Soy experto en el juego si yo juego con nivel. Gáname sin cuaderno, tu talento lento ni lo creen. Ahora estás en el centro y no salvas a R.D. Su Pokémon favorito es un Articuno y la Pokéflauta no la tienes. Se hizo un Solfie sonriendo y error de la Pokéde. Me parece curioso tu nombre en el fin. La verdad es que yo te lo voy a decir. Se llama Artico este maricón porque improvisando no aguanta ni un solo patrón. Me toca contra Artico, es medio subnormal. Se cree que brilla entre las estrellas a la hora de batallar. Eres frío como el Artico y acaba tu oportunidad de que te deja caliente ese puto calentamiento global. Tú pediste esta batalla escrita. Tú querías plantarte enfrente mía. La verdad, las frases traigo conciencia. Pero ahora me tienes enfrente puta y afronta las consecuencias. En un parque es muy raro verte porque creo que en un free contra mí no tienes nada que hacer. Esta batalla de Toyacón tú la vas a perder porque a este pueblo le muestra más cara que el puto Benten. Dalí tenía sus pinturas con el arte. Góngora lírica con la que el pueblo disfrutase. Los 80 tuvieron el pop art y en Royal Raptor Edo tenemos a unos raperos farsantes sin más. Ahora llego al final y una cosa clara te digo. No sé si compito contra Ártico o contra Redd fusionado con este pardillo. ¡Rautos, chavales! Los bips a mí me llueven. Tío, por favor. El último round, chavales. El último round. Me acuerdo cuando te conocí, Speed, en ese free te vi. Me centré en ti, grandío, y en sí, pero no eras así. Que tú eres un hombre, que tú eres un hombre, loco, rapeas lento. Eres el primer rapero que veo que se contradice con su nombre. ¿Te crees el rey de esta arena en el combate de gladiadores? ¿Pretendes asestarme golpes que convierto en lecciones? Estoy desarmado y mirándote a los ojos así que no te escudes porque me enfrento a mis propios miedos sin utilizar mis virtudes. Te he visto muy confiado estos días por las redes sociales, presumiendo antes de tiempo de mi derrota con tus chavales. Ahora que me tienes delante te lo mismo cojones a demostrarlo antes de que tu propio egocentrismo te ciegue y te impida observarlo. El éxtasis me provoca una sobredosis de adrenalina. Mis letras son más adictivas que la puta morfina. Recuerda que el camino tiene bajadas y subidas y las palabras son el fruto de las mentes homicidas. Tú nunca has visto con doce añitos con depres a la mamá en una cama. No sabes nada ni quiero tus cuentos de hadas. Yo te hago polvos con mis parrafadas. Pero me da igual porque como mi round tu esperanza aquí termina. Bienvenido Luis XVI. Gracias por fabricar y dejarte asesinar en tu propia guillotina. 3, 2, 1 ¡Ganártico!